Bien, en este vídeo tutorial os he preparado tres ficheros, tres ficheros de texto que están codificados con el sistema UTF-8, que ya vimos en el vídeo anterior, pero estos ficheros están realizados en diferentes sistemas operativos. El primero es el que ya vimos en el vídeo anterior y se llama texto linux1. Bien, vamos con el comando file a ver de qué codificación está hecha. Como veis, el texto linux1 utiliza el UTF-8 único de test. UTF-8, acordaros que era la transformación para que de forma variable, con 1, 2, 3 o 4 bytes, o sea, 8 bits, grupos de 8 bits, pudiéramos codificar los códigos Unicode. Bien, el otro fichero que os he preparado lo he llamado win1 y ese está realizado con el sistema operativo Windows. Como veis, hay una pequeña diferencia con respecto al anterior. También está codificado en UTF-8 Unicode, pero con withBomb, después veremos exactamente esto del BOM, qué significa test, y también con una finalización de línea, o una codificación de cambio de línea diferente al que tiene en Linux. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Y por último, pues para completar los sistemas operativos más utilizados, os he preparado un fichero realizado con el sistema operativo Mac, lo llamado MacOps-1, y como veis, tiene la misma codificación que el resto, en UTF-8. Bien, el fichero de texto linux1 está realizado con el editor nano, el texto window1 está realizado con el notepad, notepad a secas, que ya viene con el sistema operativo, y el texto MacOps-1 está realizado con el editor de texto edit-test, que también viene incluido en el sistema operativo Mac. Bien, en este último he tenido que utilizar la opción de UTF-8 porque permite otras codificaciones. Los otros están por defecto, tanto en el editor nano como en el editor notepad, simplemente lo he grabado como las opciones por defecto, y lo único que he hecho es quitarle la extensión TXT que el sistema Windows siempre coloca o intenta colocar al final del fichero. Bien, vamos a ver el contenido de estos ficheros. Vamos a irnos al escritorio de la izquierda. Aquí tenéis el contenido del fichero texto linux1 a la izquierda, el texto window1 en el medio, y en la parte inferior izquierda el texto MacO. Como veis, como podéis comprobar, este es un ficherito corto que es exactamente igual en los tres casos. Pero esto es una apariencia, es decir, es exactamente igual, pero fijaros que el editor nano ha tenido que convertir desde el formato 2 para poder visualizarlo exactamente con el mismo contenido que texto linux1 o texto Mac OS1. Ahora veremos la razón. Si os desplazáis hacia la derecha, veréis con el comando dex el contenido de ese decimal de cada uno de los ficheros. Lo primero que llama la atención es que los ficheros tienen diferente tamaño. En esa decimal esto tendría 89 bytes, el linux1. El Windows es mucho más grande, bueno, mucho más grande, es más grande, tendría 93 en esa decimal. Ahora veremos la razón. Y el Mac, pues es un byte menor que el linux1 y también veremos la razón. Bien. Lo primero que llama la atención es la diferencia de tamaño, y esto viene motivado por dos razones. La primera de ellas es que tanto en texto linux como en texto mac, los cambios de línea se producen con el código 0A. El código 0A es un código de control ACI de 7 bits. Acordaros que los códigos de control estaban entre los primeros 32 bytes, desde 00 hasta 1F. Y el 0A se corresponde con un código que significa cambio de línea. Mientras que en los cambios de línea en Windows, utiliza dos códigos, el 0D y el 0A. 0D se corresponde con retorno de carro y 0A con avance de línea. Es decir, que en Windows cada cambio de línea se codifica con dos bytes. Es decir, que gasta más espacio que en el sistema operativo linux, o en el sistema operativo max, porque utiliza un byte más para cada vez que se cambia de línea. Lo podéis ver aquí también, cuando veáis dos puntos. Aquí, por ejemplo, en texto, después de la palabra texto, fijaros que aquí arriba hay un solo punto. Eso significa que está en 0A. Y aquí también. Los códigos especiales, como utiliza el código UTF-8, pues los codifica exactamente igual. Por ejemplo, si vemos el código del max, aquí, en Windows, veréis que está formado por C3A1. Y lo mismo sucede si os vais aquí, a este max de aquí, y veréis que también está codificado con C3A1. Lo mismo que sucedería en el max que tenéis en max, que también lo codifica con C3A1. Estos códigos especiales no cambian de un sistema operativo a otro. Pero sí que cambia el cambio de línea. Bien, para que lo entendáis, si vemos una clásica máquina de escribir manual, esas máquinas tenían una palanquita, que tenéis aquí señalada con una flecha en rojo, esta palanca tenía dos funciones. La primera función, que era la de avanzar el papel una línea, se producía al accionar la palanca hasta un límite. Con esa acción, lo que hacíamos era mover el papel, que estaba enganchado a un rodillo, y avanzaba una línea. Y después, cuando ya hacía a tope esta palanca, arrastrábamos todo el carro, y esa acción lo que hacía era un retorno de carro. Es decir, que en una máquina de escribir, realmente la codificación que hacemos para cambiar de línea, sería primero un avance de línea, y después un retorno de carro. Sería un LF seguido de un CR. Justo lo contrario de lo que hace Windows. Windows lo que hace es, primero, un retorno de carro, que sería con 0D, y después un avance de línea, que sería 0A. Los códigos que tenemos a nuestra disposición, los tenéis aquí en esta figura, están en fondo verde. Son códigos de control, modificadores de formato. Por ejemplo, hay una de retroceso, para borrar letras. Las tabulaciones, tanto horizontales como verticales. Pero aquí lo que nos interesa, realmente, de estos seis, que hay señalados solamente dos. El avance de línea, que sería codificado con esa decimal 0A, y sería, la abreviatura sería line fit, o sea, avance de línea. Y el carreature tour, o CR, traducido al español sería retorno de carro, que se codifica con 0D. Hemos dicho que en una máquina de escribir clásica, esto se codificaría como 0A, 0D, cambio de línea, a actuar sobre la palanca, y en el caso de Windows es al revés, 0D, 0A. Linux y Mac, vieron que no era necesario utilizar dos códigos, y se decidieron por un solo código, que es el 0A, que es avance de línea. Bien, ahora vamos con otra diferencia, en cuanto a Windows y en cuanto a Linux y Mac. La diferencia de el texto en Linux y el texto en Mac, como veis, es que aquí acaba el fichero con 0A, en el caso de Linux, ha colocado un 0A extra, que nosotros no hemos, cuando realizamos el fichero, no lo hicimos, es decir, no hicimos un avance de línea al acabar el fichero, después del punto, después de la codificación 2E, no había nada, él lo ha puesto automáticamente, y en el caso de Mac, él no lo ha puesto, con eso se ahorra un byte. Y después, la otra diferencia, es que en el fichero de texto Windows, aparece lo que se llama BOM, B-O-M. Este BOM, que son estos tres bytes que tenéis aquí, este de aquí, L-E-F-B-B-F, es un código unicode, que en este caso se utiliza para que el sistema sepa que esto está codificado en UTF-8. Esto es un código unicode, que podemos, si cogemos la pizarra, vamos a ver, y cogemos la pizarra, y ponemos en binario, esta, vamos a ir, E-B, perdón, E-F-B-B-F, podemos averiguar cuál es el código unicode al que se refiere. Bien, acordaros que esto había que pasarlo a binario, 1-1-1-0, después, tres unos, perdón, cuatro unos, la B, la codificación de la B, que sería 1-0-1-1, repetido, tendríamos tres veces este código, y después todo unos. Vale, acordaros que esto indicaba, era fijo, indicaba que había tres bytes, por lo tanto, este byte, el 1-0 era fijo también, este era otro 1-0 fijo, y lo que quedaba realmente era el código unicode, que podemos verlo, como veis, el código unicode, pues, empezando desde aquí, cogiendo grupos de cuatro, esto sería la F, esto volvería a ser la F, esto sería, hasta aquí, desde aquí, hasta aquí, sería 1-1-1-0, sería la E, y esto 4-1 sería otra vez F, el código unicode, al que se refiere, es F, E, F, F. Siempre que pongamos este código unicode, al principio de un fichero de texto, se, trasladará al código UTF, EF, BB, BF, y esos tres bytes, nos van a indicar, que efectivamente, el, 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 el fichero está codificado en UTF, una especie de marca, en los sistemas Windows, se ha preferido, dejar esta marca, por defecto el Notepad, lo hace, sin embargo, en el sistema operativo Linux, o Mac, esa marca, por defecto no se coloca, y con esto, acabamos este, el segundo, eh, video tutorial, dedicado a, los ficheros de texto, nos quedaría un tercero, en el que, veremos, pues, los diferentes codificaciones, eh, aparte de la UTF-8, que es la que más se utiliza en la actualidad, pues veremos otras que se han utilizado en el pasado.